Hola, vale amigos y vale amigas, sean bienvenidos a Nadia en este canal, ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy en un avión? Bueno, pues la verdad es que es una larga historia, dejó, véanla Sí, mami, ya voy, ya estoy alisando todo, ya me está testando de los chicos, mientras tú termina de hacer tus cosas, ¿ok? Ok, bye, vale amigas y vale amigas Es que he tomado una decisión y quiero irme del país, la broma que me hizo parcer fue muy pisada con Isa, que me colgaron a un poste y no me gustó para nada, así que he tomado esa decisión de irme del país, me voy a ir de los chicos y vamos a ver su reacción, pero voy a estar en la Ciudad de México, así que ustedes hagan muy bien sus ojos por si me ven por ahí para tomarnos unas fotos o algo, así que vamos a ver la reacción de los chicos ¿Cómo te voy a traer algo, Tatis? ¿Por qué? ¿Cómo así? Yo no pienso regresar ¿Qué? ¿Cómo así que no pienso regresar? ¿De qué estás hablando? Mira ¿Qué? Acá tengo... Muestra, déjame mirar, mira, ¿y dónde están de regreso? Ahí, no, que de regreso no lo tenemos Esa es una broma, ¿cierto? No Entonces, princesa, vale, ¿cómo así que no vas a volver? No voy a volver, Tatis ¿Dónde están tus papás? Mi mamá me está esperando afuera Ahí está Y eso ya fue una decisión tomada No, 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 yo voy a hablar con tus papás porque esto es una broma tuya, voy a hablar con tus papás, tú no te puedes quedar por allá de por día, no tienes que venir aquí, así que voy a hablar con tus papás, ¿no? Mis papás te van a decir que no Me van a decir que si yo tengo poder de convencimiento, princesa, vale, mira, si yo voy a hablar con ellos y le digo que es que aquí tú estás mejor, que solamente vayan de paseo, que si quieren... Mira, mira, mi mamá me manda los boletos, mira Sí, sí, yo los vi, princesa, vale, pero de pronto tu mamá te está haciendo una broma Y mira, mi papá también, incluso mi papá está en las luchas, mi papá fue el que me compró los tiquetes Tu papá está loco, tu papá no sabe lo que habla, así que voy a hablar con él, ¿listo? ¿Te parece, princesa, vale? No te preocupes, yo mira, con mi fuerte convencimiento les voy a convencer que tú tienes que volverme, ¿no? Porque me tienes que traer los dulces, así que ya vengo a hablar con ellos Te voy a decir que está tarde Hola, princesa, vale, quieta ahí, atrás, atrás, quieta, no más, estoy aquí en el computador, vas a irruinar todo, niña ¿Qué te pasa? ¿Segues molesta por lo que te dice? ¡Superio! Ya, que yo en el pasado su pasó ya hace unos días Dios, trae más bien un chilito para secar No hay que hacer, me escupiste eso Tú me mojaste, tú iniciaste primero Sí, parce, te vengo a dar una noticia ¿Cuál noticia? ¿Te vas a quedar hoy? Sí, ya sé, mira esa maletota Me voy a ir al país ¡Es broma! Iniciamos con bromas, ¿no? El agua Ahora, sí, sí, en serio, me voy a ir del país, mi mamá me está esperando afuera y me voy a ir a despedir de ti ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Por qué te vas? De viaje, ¿no? Vacaciones Me voy a ir y no voy a volver ¿Qué? No voy a volver, acá jamás vas ¿Aquí? ¿Aquí, a mi casa? Ni a Colombia ¿Te vas para siempre? A México No, princesa, me estás jugando una broma No Promete No, parce ¡Prométemelo! ¡No! Incluso yo ya hablé con unos chicos allá en México con Fuebe y con todos de la banda ¿Con todos los de la banda o la de la besibanda? De la besibanda Ah, porque hay otro grupo que se llama la banda también Besibanda ¿La besibanda? Y tú los prefieres a ellos que a nosotros ¿Por qué? ¡Tú los prefieres! Pero es que ellos no hacen bromas tan pesadas como tú, parce Ah, lo hice por las bromas, princesa Vale, por Dios O sea, vas a abandonar el... Chao, parce No, espérate No, no quiero pelear contigo Porque siempre pelear Chao Princesa, dale Tú eres como una hermanita para mí, ¿entiendes? Si peleamos es porque los hermanos pelean Pero no te vayas ¿Cómo vas a cambiar por la besibanda? Esa pechibanda No, pero... No te vayas, perdóname Yo me dejo pelear a un poste si quieres Me despilo, me calveo ¿Qué quieres? No te vayas Pero, padre No pones todo Por favor, princesa, vale Mira, te besos a los pies Princesa, vale ¿Cómo te vayas? Ya no hay más forma Espera, ¿puedo hablar con tus padres? No Para que vuelvas Yo te compro los tiquetes de venida, ¿sí? Yo te voy a hablar con tus padres Pues hablamos, Tatis Yo Y tus padres Por favor, princesa, vale No te vayas No te vayas O si no, ¿sabes qué? Voy a evitar que no te vayas Vas a perder el vuelo ¿Sí? ¡Mami! Princesa, vale ¡Mamá! Princesa, vale Por favor, no te vayas Vas a perder el vuelo ¿Bueno? Recuerda que me fue a Tiles, doctor Pero tus poderes ya están más que vencidos Bueno Princesa, vale Por favor, no te vayas Princesa, vale Ah, princesa, vale, por favor Te lo juro que voy a cambiar Voy a hacer más bromas, ¿sí? No Princesa, vale Vivo Adiós, pues No, princesa, vale, ve Princesa, vale Vas a volver, ¿verdad? Es una broma Es una broma Chicos, acabo de visitar a Isa para que venga acá Así que escóndete, escóndete para que no te vayas Y grabas todo Es una princesa, vale Ay ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué te pasa? ¿Me visitaste aquí para echarme espuma o qué? Un poquito más Todavía no se acabó mi bien casa No, 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 no Un poquito más Bueno Ahí ya se te suena Ahora sí No veo ¿Aquí? ¿Dónde estás? Bueno, sí Ahora sí Bueno, ya Guarda mis ojos A lo que vengo Bueno, ya Bueno, ya No habla de los ojos Te visité acá por Una razón Es que... Ven 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 Es para para las ganas Es para dos razones Ajá Eh... Bueno, para una La primera es que me voy a ir ¿A dónde? Me voy a ir del país Me voy a ir a México ¿Por qué? Porque la broma que ustedes me hicieron Fue muy pesada para mí Y me voy a ir allá A México Me voy a ir a vivir Pues es muy buena amiga Mi mejor amiga Pero no nos volveremos a verlo Siéntese Pero... ¿Por qué? Princesa No te vayas No tengo que ir Y la otra razón es que Quiero que me cuides muy bien a Canela Adiós Ah... Yo pensé que íbamos a venir a jugar con Canela, ¿no? No No ¡Princesa! ¡Ay, no te vayas! ¡No, no! Eh, ¿quién es? Princesa Vale Ah, ¿sigue? Hola, Calvón Hola, Princesa Vale ¿Qué haces? Eh, Calvón Es que te quería dar una noticia ¿Qué noticia? Me voy a ir ¿Para dónde? ¿Para tu casa? Para... Para México ¡Ay! ¡Qué alegría! ¿Y te vas de viaje? No No, voy para siempre Me voy a ir a vivir allá ¿Qué? ¿Cómo? Así, Princesa Vale Pero... Y, parce Y todos tus amigos de la escuela ¿Qué vas a hacer con ellos? No nos puedes olvidar así nada más Pues, pues, allá haré más amigos Y conseguiré otra escuela ya Y, pues, parce Ya no me importa tanto Pero es que quiero que sepas de que Gracias por todas las aventuras que vivimos Y te voy a extrañar Ok, Princesa Vale Pues, yo no puedo intervenir en tus decisiones Y, la verdad, no quiero preguntarte Pues, por qué te vas Pero, sí quiero desearte mucha suerte Y que, también te agradezco por todo lo que vivimos Incluso, ¿estás invitado cuando quieras ir a México? Sí, en cualquier momento voy a ir y te visitaré Así que, solo nos queda, pues, desearte mucha suerte Yo también Y te quiero mucho, claro Chao, Princesa Vale Yo no te amo ni el sexo Y yo luchando por un beso tuyo Yo no te lloro en riego Que no soy mono, pero yo sé que contigo fluyo Yo siempre pienso en ti Pero me está matando el orgullo, baby Día a día te veo muy fría Y con ese tipo te veo más dolía Día a día y no se me olvida Que a mí tú me ignoras con esta servía Día a día Soy tu mejor amigo Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestabas, baby, acuérdate Que yo sé que toda la misma llora es contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Aunque creas que lo haces no se conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video